Bueno, a todos nuestros maestros, a nuestros directivos, un mensaje de felicitación por su labor, un mensaje de agradecimiento por el trabajo que desarrollan día a día con nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes en cada una de las sedes educativas. Es una labor que transforma vidas, transforma proyectos de vidas de nuestros estudiantes. Entonces, a todos ustedes, feliz día del maestro y muchas gracias. ¡Nuestros como tú!